que necesitan eso es que falta pase pase sería un puentecito de cuatro piezas así es con coronita dice él que se le puede así la llevaría y el color del diente el color de él ya vamos a ver ahí la guía del color para que le quede lo más exacto al suyo entonces ahí solo quería ver cuándo puede venir sí cabal yo vamos a tratar de hacerlo lo más pronto para poder ¿cuánto saldría? dos cabales doscientos bueno bueno para que él diga tal día comenzamos y es que me dio sé que bueno comienza el trabajo no a veces traiga y ese sería fijo verdad y el otro el de ganchito de poner y quitar no va no va porque es mejor fijo es que el fijo lo quiere sí porque ahí con ese podemos ver como quiera y no hay problema de nada bueno vamos a ver a ver qué tal bueno gracias gracias